Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que el mundo sea... A Julián Eres mía Eres mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!